Existen distintas formas para mantenerse al corriente con los pagos de créditos Infonavit. Estos créditos para poseer una vivienda son cada día más accesibles. Ahora con el nuevo producto Infonavit, para que dos personas sin relación jurídica unan sus créditos y consigan su casa. No obstante, persisten los adeudos, que se presentan incluso por razones ajenas al acreedor. En verdad no, la verdad es que el tema de pago en Aguascalientes está bastante fuerte. Los trabajadores son bastante cumplidos y los empresarios también son bastante pagadores. Entonces nos encontramos ante una sociedad que realmente es cumplida en esta materia. Traemos una cartera vencida, traemos la segunda más sana del país. En el caso de que un acreedor se vea imposibilitado de no realizar su pago, hay formas de solicitar facilidades de pago para que no desista de conseguir la vivienda. Entre esas facilidades existen prórrogas o incluso la devolución de la vivienda al instituto. Cuando algún acreditado tiene dificultades de pago, le podemos ofrecer en el Infonavit. De hecho, es un derecho que tienen el modelo de soluciones sociales que tenemos. Es decir, tenemos la obligación de ofrecerles alguna solución que se acomode a sus necesidades. Aquí tenemos la más usual o la primera que se utiliza es el fondo de protección de pagos. Es una especie de seguro de desempleo cuando la gente cae en dificultades laborales, digamos. Se acercan con nosotros y piden su fondo de protección de pagos. Este dura seis meses y en esos seis meses el trabajador solo tiene que pagar el 10% de lo que tendría que pagar. Empresarios o ciudadanos que deseen conocer o solicitar oportunidades distintas de pago se pueden acercar a la institución. La persona se acerca, nosotros lo recibimos, platicamos con él, lo escuchamos, analizamos su caso. Nosotros claramente podemos saber si la persona quedó en desempleo o no. Y de ahí le ofrecemos cualquiera de nuestras opciones de soluciones. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Cindy García Hurtado.